¡Liquiados 20-22! ¡Qué vestido que se puso Magri, eh! ¡Diosa total! Mar, que hablar este libro. Le entregan su premio. Es el primero, ¿vale? El segundo. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a Ciudad.com siempre por apoyarme siempre. Y la verdad que siempre todas las notas suman un montón. Así que, más que agradecida es mi segundo premio. Así que muchísimas gracias a Ciudad Magazine. Y gracias a todos. ¿Hay alguna que te gustó más? ¿De todas las notas? Hay una nota que está en Ciudad Magazine hace mucho, que es una foto que me hice en las cataratas del Iguazú, que me encanta. Y les recontra agradezco que esté siempre. Así que muchas gracias. Seguramente la rompió esa nota. Gracias, Ale. Felicitaciones. Felicitaciones. Qué vestido que te pusiste, Magri, ¿eh? Me encanta. Me encanta. Felicitaciones, Alejandra Magri. Entonces...